Y muy bien, sean todos bienvenidos a un video informativo de BusterOne Y bueno chicos, voy a dar como... Hoy vengo a traerles un video, o bueno mejor dicho, un audio Donde voy a dar a conocer un poquito mas mi canal Bueno, gracias a los suscriptores que se han suscrito Que son 23 personas En verdad los agradezco mucho Los conseguí gracias a la pagina de Club de Fans de VGT767 En verdad los agradezco mucho Que lo que me están escribiendo es Buster, quiero grabar contigo Y yo les respondo en el mismo comentario Que claro, yo voy a grabar con ustedes Pero hay unas reglas o unos requisitos que les quiero pedir Por eso estoy haciendo el motivo de este video Lo que les quiero pedir son 3 o 2 requisitos Primero, el primer requisito que deben tener es Tener un buen micrófono donde se les escuche Excelente Donde no se les trabe Ni nada por el estilo Para hacer esas pruebas Yo hago las pruebas Yo hago una llamada de voz Donde voy a escuchar Como se les suena Que tal Le va Y Que tal es como Para hacer Según Tienen que tener Un espacio Donde no hagan Casi ruido Me explico Donde El ruido Si a mí Que no se puede escuchar Casi cosas Aunque en mi video se escuchen A perro ladrando Golpeando puertas O paredes Que es lo habitual de una casa Pero Si Si también Pueden conseguir un espacio Donde casi No hagan ruido Donde no escuchen música Y Y Y Y Y Y Y Y Y Porque no 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 Sabría decir Más ¿Por qué digo esto? Por Primero Porque Algunos quieren grabar conmigo Series O juegos del hambre Por Por mí No hay Difficultad Pero Yo ya quise grabar Con unos Suscriptores Bueno No suscriptores Con unos Con unos amigos Que me contactaron Les di mi canal No se suscribieron Pero Me dijeron Quiero grabar contigo Entonces Pues Yo les dije Claro Si Quereis Grabamos Y Yo De pronto lo suba Entonces El muchacho me dijo Danos Graba 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 Entonces Yo le dije Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar una partida A ver Que tal Y Jugamos Y por eso Digo el motivo El muchacho Tenía mucho ruido De la casa Se le escuchaba Todo 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 Mamá Papá Como hablaban Hermanos Tenía música Aprendida Y pues Eso un poquito A mi No me gusta Como para subir A A Youtube No es que lo toméis A mal No estoy diciendo Que no voy a grabar Con ustedes No estoy diciendo Nada por el estilo Pero solamente Estoy pidiendo unos requisitos Que no son muy Muy graves Ni nada Que Que tenéis que hacer También para Localizarme Primero Me la Como Me la paso Tanto En el móvil Si Si Me seguís En Twitter Yo también Lo sigo De vuelta En Youtube No es lo mismo Lo sigo Pero Desde otro Canal O sea Desde otra Cuenta Que es la Principal Pero Como el canal Donde subo Videos Es Buster One Que es Digamos Que la Original No voy a Seguir A nadie Pero Desde el Otro Desde otro Cuenta Que tengo Yo Que tienen El mismo Nombre Buster One Pero No subo Videos Desde ahí Los puedo Seguir O también Los puedo Poner Como Mis Canales Recomendados Si me gusta El contenido Que ustedes Están ofreciendo Por lo menos Solamente Tengo De canales Recomendados Por mi Solamente Tengo Uno Que es Vegetta 777 Que es Uno De Jocktuberos Que me gusta Como comenta Como habla No me gusta Me gusta El casi No se muestra Es lo que me gusta Que Lo Osea El da consejos De todo Y es muy 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 Bueno Que otra cosa Si Solamente Estas dos cosas Que Tenga micrófono Bueno Y Bueno Y Una localidad Donde no hagan Casi Ruedo Y Que se Escuche Excelente No Excelente Pero Que se Escuche Bien Que Más Claro Lo de Twitter Los que Me siguen O los que Me van a Seguir O Tanto Como En YouTube O en la Página Principal De Si Me Pregunta Es El Yo Le mando Un mensaje Con La Y Nada Más La Y Donde Juego Que Más Que Más Ah Juegué mucho Se me olvidó Pero Bueno Osea Me dejan un mensaje Ah El server Ya Ya me acordé El server Donde Juego Osea Juego En cualquier Server Que Ustedes Me digan 1.5 6 6 Puntos Digo 1.6 Punto 2 1.6 Punto 4 Que Es la Que Juego Yo Que Es donde Me la Paso Más Porque Me va Bien Y Me gusta El Servidor En la 1.7 Punto 4 Creo Que Es No Me acuerdo Muy Bien En Esto También Juego Pero No Tengo Muchos Servidores Entonces No Importa El Mi Video Todavía No Soy Premium Solamente Vuelvo En Servidores Pirata Y Tengo Minecraft Pirata Yo Sé Que No Suena Muy Bien Pero Es Lo Que Se Tiene Por El Momento Como Poco A Poco Se Va Mejorando Poco 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 Me voy Saltando Mal Voz Y Nada Por El Estilo También Les Agradecer En El Video Que Estoy Haciendo De Pronto Pues Un Play O Imágenes No Se No Todavía No Se Donde Voy A Mostrar Los Suscriptores Que Tengo Los Que Se Suscritos Que Son 23 Donde Los Voy A Mostrar Quienes Son Que En Verdad Agradezco Mucho Algunos Hacen Videos Algunos No Que 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 Bueno Los Que Quereis Apoyar A Esa Persona Mirad El Contenido Mirad Como Hablan Como Se Sueltan Que Hablan Y Si Les Gusta Suscriba Si No Si No Les Gusta No O Yo Iría Y El Primer Suscriptor Que Tengo Le Tengo Un Cierto Cariño Porque El Fue El Primero Que Se Suscribió Bueno El Primero No El Primer El Comer Segundo Tercero Que Se Suscribió Pero Es Con El Que Hablo Y Me Ayuda En Consejos De Grabar Tanto Como En Video Tanto En Juegos Que El Me Dice Que Juegos Salen Que Juegos No Salen Que Juegos Son Buenos Que Gameplays Puedo Subir Que Juegos Vienen Para 2014 Cuando Vienen A Mi País Que Se Llamas Adrest Que Más Puedo Decir Hay Muchos También Que Me Agregaron A Mi Face Oficial O O A Mi Face Oficial Oficial Donde Me Contactaron Donde Yo Hice Publicidad De Mi Canal Por El Momento Nada Más No Hecho Nada Más En Esa Página En Verdad Agradezco Mucho A La Página De Los Fans De Vegetta De Vegetta Que Se Han Suscrito Y En Verdad En Verdad Agradezco Que Me Apoyéis Que Si Quereis Podéis Decirles A Sus Amigos A Los Que Conozcan Que Se Suscriban O Que Vean Mi Contenido Si Les Parece Se Suscriban Si No Pues Que Dejen Un Comentario También Como Positivo Como Negativo Para Uno Mejorar O Para Ser Mejor Tiene Que También Tomar Tanto Los Positivos Como Los Negativos No Importa Que Lo Traten Mal A Uno No Importa Y Bueno Eso Creo Que Eso Es Lo Máximo Que Voy A Decir Ya Sabéis Seguidme Suscribanse Sígueme En Twitter En Mi Página Oficial De Facebook Donde Siempre La Debajo De La Escripción Donde Pueden Visitarme Aunque El Twitter Lo Utilizo Más Porque Por el Móvil Me Suena Cada Vez Que Me Llega Un Mensaje O Cada Vez Que Me Hablan O Cada Vez Que Me Siguen Y Como Digo Los Puedo Seguir De Vuelta Y Gracias También Por Los Que Me Ven Que No Están Suscritos Pero Que Me Ven En Verdad Gracias Otra Cosa Disculpadme De Pronto Lo Diga En El Otro Vídeo De Pronto Este Video Lo Suba Más Tarde Depende Como Lo Crea Adecuado Aunque Lo Va A Subir Este Mismo Día Como Para El Viernes Tenerles Un Video De Un Game Play O Un Video Más Más Comentado De Juegos Que Estoy Esperando Para 2014 Espero Que Les Vaya Bien Muchísimas Gracias Nuevamente Mil 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 Gracias A Todos Los Suscriptores Que Tengo Por El Momento También Yo No Lo Hago Por Like Sino Por Lo Que Me Vean Y Porque Se Suscriban Por Nada Más No Lo Hago No Estoy Afiliado A Arregle También El Canal Lo Modifique Un Poquito No Si Toda Me Falta Muchísimo Para Modificar Pero Ya Lo Modifique Un Poquito Más Para Que Podéis Verlo O Lo Siguiente Gracias Por Ver Chao Chao Y Mi Frase Que Siempre Digo Si Un Youtube Comenzó Desde Donde No Al Igual De Pero Cerca De Y Bueno Gracias Por Verme Y En Verdad En Verdad En Verdad Agradezco Muchísimo Que La Paséis Vienen Estudiando O Haciendo Lo Que Haciendo Y Después Haré Otro Video Hablando De Lo Que Queráis Y Un Video Informativo Igual Pero Hablando De Cosas Diferentes Que No Sea Gameplay Pues Si Gameplay Si Porque Mi Canal Si Va En Gameplays Comentados Entonces Ese es El Sentido De Mi De Mi Canal Muchísimas Gracias Y Nos Vemos Otro Día Hasta Pronto Chao Chao S El Los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!